Que no me lo merezco, lo supe desde siempre Que fue sin darte cuenta, no es fácil de creer Que nunca encontrarás otra persona como yo Y todas esas cosas que se dicen cuando no hay valor Todo lo que termina empieza en otra parte Tal vez hoy nazca un ángel por el que ayer murió No quiero entretenerte, que la pena no revive Lo que el tiempo ha destrozado, corre y déjate llorar Que sin pisarlo voy a partir de las casas Voy a pisar el suelo a andar por este mundo sin color Se muere el ángel, lo has tirado de tu cama No te castilles, no te culpes, no hay rencor Que solo soy un ángel más caído Amor Son ángeles caídos, que mueren por la boca Cualquier muñeca rota, perdida en algún par Y tienen tanto amor que regalarte, tantos sueños Que robarte olvidando lo que fueron una vez Que sin pensarlo, que sin pensar Que sin pensarlo voy a partir de las casas Voy a pisar el suelo a andar por este mundo sin color Se muere el ángel, lo has tirado de tu cama No te castilles, no te culpes, no hay rencor Amor Que solo soy un ángel más caído Amor Se muere el ángel, lo has tirado de tu cama No te castilles, no te culpes, no hay rencor Que solo soy un ángel más caído Amor 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 Amor